Michoacán se posicionó en el segundo lugar nacional con la mayor reducción de víctimas de homicidio doloroso durante el primer trimestre de este año. De acuerdo con estadísticas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad, se registró una variación de menos 41% en este delito entre enero y marzo del 2022 con respecto al mismo periodo de 2023. Las cifras que concentró el Sistema Nacional refieren que en el primer trimestre de 2022 hubo 754 víctimas de homicidio doloroso en Michoacán, mientras que el dato para este año fue de 443 casos en los mismos meses. Además de que de los nueve estados con más alta disminución de víctimas por este ilícito, seis son gobernados por Morena, Michoacán, Tabasco, Nayarit, Hidalgo, Tamaulipas y Baja California Sur. Informo para Red 113, Javier Magaña.